Tainona del Paso Cherezada, San Pedro, Héctor Hernán Díaz, que aportan un escarro caramillo en el rancho de Girardot. Dos, el doctor del Corfuelo, Fernando Aguadero. Relicaria de la Castañera de la Máquina, que ahora el consejo propietario de los Santos Tomás de Río Negro. Tres, Sublimes de Viña Zaina, Tulio Abadir. Hermano Sol de Villa Milena en la Amazona de Villasaira. Rubiel Charles Reyes, que aportan un escarro caramillo en el campo de Camantín, Monta, Tulio Abadir. Cuatro, Comentario de la Margarita, Jorge Iván Montoya. Cónsul de Gran Dinastía en la Galaxia de la Cantaleta. Guillermo Hoyes, que ahora lo que tengo en la Galilera. Cónsul de Gran Dinastía en la Galaxia de la Cantaleta. Con el número dos en su prueba individual, seductor del consuelo. Te registro certificado de casco. 98 meses de edad, Coro Castaña. Hijo de Angélica de la Castañera de la Máquina. Abuelo Mateo Maracanazo, que ahora el consuelo propietario de Garazanto Tomás. en la aldecilla del río Negro Monta, Fernando Aguadero. Hijo de Angélica. Hijo de Angélica de la Montaña, que ahora lo que tiene que estar ya en la goticia. Gracias. 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 Moter Amasis, para tus momentos de felicidad y amor. Moter Amasis, en la salida a la arena. Gracias. 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 Este es un caballo de una buena trocha, cuando nosotros le miramos y le escuchamos de frente es un caballo rápido, un caballo que se escucha con claridad. A la hora de nosotros ya nos vamos en el 8 de frente es donde hay las inconsistencias, con él se nos rebrinca un poco que su trato superior tiene esa calentación, esa soledad y también afecta la suavidad. Pero es un caballo de muy buena calidad para él la cinta de primer finalista. Ponga el movimiento en el plan con el número 3, por favor, número 3. Este es un caballo fugoso, lo llamamos nosotros, un caballo orioso, un caballo que nos trabaja sin ayudas, con mucha voluntad, un caballo de buen arreglo, un caballo que no escuchamos trochando, no escuchamos galopando. Cualquiera de los dos andares, a cualquier momento podemos exigirse lo que no tenemos ningún inconveniente. Un poquito no tiene la calibración ya, tiene otro caballo y la energía a la hora de colocar de frente en la solora. Él es el caballo, un gran campeón presentado, con el movimiento en el plan con el número 2. Es el caballo que a lo largo de toda la competencia no hemos tenido la necesidad de penalizarlo. Es un caballo que nos trabaja de frente, girando, trochando, galopando, reunido, suave en la trocha, suave en el galope, un cambio de buen arreglo. Para él, con mucho gusto, es el gran campeonato. Se declara gran campeón de la trocha y el galope, Copa Equina Ciudad Pereira 2016, asedultor del consuelo, relical en la castañona de la máquina, criador del consuelo propietario creado, Santo Tomás de Ardecilla en Río Negro Monta Fernando Agudero. Gran campeón reservado sublime de Villa Zaira, hermano Sol de Villamilena en la amazona de Villa Zaira. Rubén Sanz y Reyes, que al cometario William Delgado en el rincón de Camundí, Monta, Tulio, Abadío. Primer finalista, Tairona de Medianoche de San Pedro. Tairona del Pase Cherezada de San Pedro. Héctor Díaz, entonces, las competencias de la trocha y el galope. Procedemos, antes de terminar, a la categoría 37, que es el jefe de raza de trocha y galope, que ya está en el clara, ¿no? Con sus hijos en la paréntesis. Y el gran campeón se hace alrededor a uno.